Bienvenidas y bienvenidos a Construyamos Conocimiento, un espacio para el encuentro y diálogo de madres y padres de familia con reconocidos personajes de la cultura, la ciencia, el deporte y la educación. Hoy tenemos de invitado al doctor Jorge Armando Barriguete Meléndez, quien es un destacado médico cirujano y psiquiatra, además de un reconocido investigador con más de 125 publicaciones científicas y más de 15 años como profesor de posgrado y asesor en materia de salud. Armando Barriguete es una persona de edad madura, delgado, alto, de frente prominente y escaso cabello cano, lleva lentes y barba corta, viste traje oscuro y camisa azul. La plática será en el interior de la Biblioteca Pública Benito Juárez, ubicada en la Colonia Roma de la Ciudad de México, específicamente en el amplio e iluminado salón de lectura que está rodeado de libros. Aquí, madres y padres de familia conversarán con el doctor Jorge Armando Barriguete en torno al tema de la educación para la salud. Mucho gusto de estar aquí con ustedes, tenemos sana distancia y me quito el cubrebocas y quiero aprovechar esta mañana para que podamos platicar y poder compartir ideas y sobre todo el gusto de estar de regreso a la escuela. Es un tema gigantesco el que podamos regresar a la escuela. La escuela es un espacio inmenso y de muchas dimensiones. Hoy, bueno, estamos muy contentos en esta escuela Benito Juárez, que es una escuela emblemática como todas nuestras escuelas cuando fuimos chicos. y llegué temprano y vi entrar a chiquilines medianos y más grandecitos, niños de diferentes edades, hijos, muchos de ustedes. Y me acordé de cuando yo fui chiquito, no vayan a creer que así nací. Fui chiquito, a veces me costaba trabajo pararme la mañana, a veces no. Mi mamá siempre nos despertaba temprano. Mi papá nos llevaba unos días y mi mamá nos llevaba otros. A mí me tocó estar en una escuela también como esta muy bonita y muy emblemática porque era la escuela Luis Hidalgo Monroy, que es anexa a la escuela normal de maestros. Y viendo para atrás muchas de las cosas que hoy puedo disfrutar y puedo, gracias a ellas, haber crecido, las adquirí, igual que ustedes seguramente desde la primaria. Hay maestros y maestras que todavía me acuerdo de ellos, de sus nombres, de lo que hacíamos. Y que fueron ciertas curiosidades que ellos me ayudaron a explorar y a conocer que hoy, muchos años después, veo que es gracias a ellos. Y nosotros, igual que ustedes, nos formábamos para poder entrar a la escuela, los lunes había honores a la bandera, había, ¿no? Se decía algún verso, se mencionaba algún héroe nacional y de acuerdo a cómo nos salía bien o mal la oración o el poema, nos tocaba decirlo en frente de la escuela. No sé si les tocó a ustedes, pero era primero muy emocionante el aprenderse el verso o el poema o la frase, pero cuando estaba uno en frente al micrófono decía uno, ¿cómo se me ocurrió? ¿Sí? Dice uno, ¿qué cosa? ¿No? Entonces, ahí aprende uno muchas cosas, el de poder platicar, el de poder leer, el tema de la lectura. Estamos en una biblioteca maravillosa. El hecho de que uno pueda leer y ahora transmitirle a nuestros hijos lo importante que es la lectura. Sí, hay todo un programa grande de promoción de la lectura. Tenemos un sistema de educación maravilloso y más de 35 millones de estudiantes hay en nuestro sistema educativo. Es una maravilla. Y hay cosas que uno aprende. Yo ahorita me acordé de que de chico no me tocó todavía toda esta modernidad, pero el radio era muy importante y la televisión. Y el radio era lo único que nos podíamos llevar de repente, porque luego nos lo quitaban, en la noche antes de dormir. Entonces, dormía uno, ponía noticias y descubrí algo muy interesante cuando era chico, que ahorita suena hasta antiguo, que era la onda corta. El poder oír programas de otros países y poder oír gente en otros idiomas, que obviamente sonaban rarísimo, pero era muy interesante el querer entender qué pasaba en otros lugares. Y creo que este tipo de curiosidades que todos nuestros hijos tienen y que hay que fomentarlas, en casa, en la escuela es un espacio muy grande porque el aprender a leer, el aprender a escribir, el aprender a contar el tema de las matemáticas, también nos va acercando. Y la escuela lo que nos lleva es a que tengamos nosotros todo un método, que sepamos cómo estructurar nuestra mente, que tengamos horarios, que tengamos responsabilidades, que aprendamos a convivir, que aprendamos a hacer trabajos en equipo, que aprendamos a cuidarnos. Uno de los temas grandes de las escuelas es que podamos aprender a desarrollar nuestras habilidades, pero también a no correr riesgos. Entonces creo que es un gran momento difícil, pero es en ese tipo de momentos en donde nosotros podemos aprender otro tipo de habilidades y estamos seguros que las vamos a aprovechar. México es un país gigante y maravilloso y es en la escuela en donde aprendemos muchísimas cosas y que fuera de la escuela, yo sé que esta vez fue en casa, acompañados por las escuelas o por el sistema educativo, fue muy pesado para las casas, es decir, sobre todo a las mamás que aparte trabajan y aparte nos aguantan. Entonces fue triple chamba. Ahora creo que es muy importante que podamos nosotros, en este regreso, aprender y haber aprendido varias cosas en donde podamos compartir nuestras experiencias. Entonces, bueno, estoy aquí y con muchísimo gusto para que podamos compartir preguntas, comentarios, sugerencias y que hagamos de esta experiencia de regresar a la escuela una experiencia completa que nos haga estar mucho mejor de la última vez que entramos a clases. Tenemos que aprovechar esta experiencia. Entonces, no sé si tienen preguntas o algún comentario, yo con muchísimo gusto compartiré mi experiencia y buscaremos respuestas para todas sus preguntas. Sí, por favor. Buenos días. En su cargo como director general de política educativa, ¿cuál es su postura con respecto al regreso a clases? Gracias por su pregunta. Lo considero no solo muy importante, sino urgente. Es decir, necesitamos regresar a clases, necesitamos que nuestros niños regresen a estar conviviendo, que es fundamental, estar con sus maestras, que la casa deje de tener una función tan fuerte que es la educativa pegada a este sistema y que los puedan acompañar para hacer las tareas como siempre se han hecho, pero que tenga también las mamás y los papás dentro de casa también la posibilidad de poder hacer sus otras labores sin la presión y la carga de nuestros niños. Entonces, es fundamental el regreso. El modelo educativo que se ha enriquecido con esta parte a distancia va a salir reforzado. Pensamos que si todos aprendemos de esta experiencia, va a ser una experiencia muy grande que va a ser mejor. Nuestro regreso a clases, pero también nuestra manera de aprender, entender y mejorar nuestros hábitos, que es uno de los temas grandes. Nuestros hábitos saludables y conocer los de riesgo, porque también es importante que nosotros sepamos cuáles son nuestros hábitos de riesgo. Todo el tema de limpieza, todo el tema de salud, todo el tema también de alimentación puede ser un gran espacio para que también lo mejoremos. De salud emocional habíamos platicado muy poco. La salud emocional, uno decía, pues es que no estoy loco. Y hoy nos damos cuenta que no estamos locos, pero todos podemos sufrir una crisis de ansiedad, una crisis de depresión. Todos hemos tenido pérdidas importantes. Podemos estar en un proceso de duelo. Entonces, es muy importante que el tema de salud emocional sea una de nuestras grandes conquistas y que también recurramos en estos cursos que están en línea, en estos manuales, del manual que se llama precisamente así, Guía para el Regreso Responsable y Ordenado a las Escuelas, nos podamos guiar y que nos acompañe. Y ahí podemos también tener la posibilidad de poder pedir ayuda. En este primer curso que les estoy platicando, les digo que vamos ya en 870 mil inscritos, que son bastantes, en una de las secciones nos platica, o nos indica más bien, a dónde podemos marcar. Son sistemas gratuitos de apoyo emocional. Y otro tema importante, que no sé si después salga a la plática, pero que también orientamos a un tema muy importante, es que si no tenemos fatiga escolar o laboral. Es decir, cuando está mucho tiempo expuesto a algo, esto se ve mucho en el personal médico, pero hoy se ve en el personal educativo y en todos lados, cuando está demasiado tenso, una presión muy grande durante muchos meses, termina uno por explotar, por ya no responder bien a las cosas y por no tener la facilidad de resolver. Entonces, la fatiga, el cansancio o fatiga laboral, también es otro tema importante al cual hay que estar atentos. Entonces, pensamos, es algo reflexionado, es algo trabajado, que es un muy buen momento para el regreso a clases. Es decir, todos ganamos. Y sobre todo son los niños, niñas y adolescentes los que más van a ganar. La mayor parte, bueno, todo el personal educativo, todo el personal de las escuelas está vacunado, escuelas públicas y privadas. Sigue habiendo convocatorias para si a alguien le falta que pudiera vacunarse. Entonces, eso también da un espacio de seguridad fundamental. Bueno, gracias por su pregunta. No sé si hay algún otro, por favor, comentario o pregunta, también con muchísimo gusto. ¿Usted por qué cree que es importante el regreso a clases? Bueno, creo que es muy importante en la parte individual, en la parte escolar, familiar y social. ¿Qué quiero decir con esto? Como individuo, uno se desarrolla, sí, en casa, pero hay espacios sociales muy importantes en donde uno crece y aprende muchas cosas. Y esta es la escuela. Entonces, a nivel individual, nosotros no podríamos asegurar que nuestra sociedad, nuestros niños, niños y adolescentes pudieran crecer y aprender y desarrollar habilidades que en la casa solitos no lo podrían hacer. Una de las grandes conquistas es la educación. Es decir, todos y todas nosotros estamos aquí gracias a la educación. Es decir, si yo no hubiera ido a la escuela y si mis papás no hubieran estado atentos a que no me saliera de la escuela, porque no sé ustedes, pero a uno le gustaba más el recreo que la escuela muchas veces. Y en la escuela, ahí uno aprendiendo, pero el recreo era fundamental. Es decir, yo obviamente no tenía las facultades de futbolista, pero me hubiera encantado ser futbolista. y seguro me hubiera gustado ser alpinista y me hubiera gustado ser algo que seguro no era en la escuela. Entonces, nos asegura de nivel personal un crecimiento y una maduración neurológica, emocional, social y afectiva. Es decir, estas habilidades que uno aprende, esto que yo aprendía cuando estaba en mi escuela y platicaba con mis amigos, me encantaba lo del radio de onda corta y me ponía a oír a los chinos, suponía que eran chinos, a lo mejor eran japoneses o eran coreanos, pero yo oía algo así raro y de ahí mi gusto a poder aprender algún día idiomas o cuando uno empieza a leer que pasa por un letrero y de repente se da uno cuenta que le entendió al letrero. Es mágico. Estas habilidades se desarrollan en un espacio muy particular como este que es la escuela. Nos aprendemos a convivir, es decir, con los hermanos uno sabe hasta dónde, pero con alguien que no es el hermano o que no lo conoce o que es más inteligente que uno o que es más molón que uno. Es decir, aprende uno a convivir, a relacionarse, a tener una red social, a poder trabajar en equipo. En la familia hay un cierto equipo, pero el equipo grande se pone en evidencia. Y la parte individual empieza a crecer y empieza a capacitarse a tener muchas más habilidades y poder adquirir competencias que en la primaria tiene ciertas características, en la secundaria se va reforzando. Entonces, es básico este espacio escolar. y hoy vemos que este espacio escolar también nos está dando la oportunidad de no solamente aprender en todas las materias que siempre nos han acompañado y nos han gustado, que hoy también tienen una alerta y una atención al cambio climático. Hay un espacio nuevo que es el de que nuestros niños, niñas, profesores y padres de familia podemos aprender de más, que es la parte de salud física, salud emocional y el bienestar. ¿Se tomarán medidas en las escuelas respecto a los alimentos? Bueno, sí, en las escuelas también vamos a estar trabajando y vamos a cuidar y orientar para que haya una mejor actividad física, una mejor alimentación y una mejor hidratación. algo que es fundamental para que nosotros, todos nosotros estemos mejor es la parte física, la parte de la salud. Entonces, sí es un tema importante, es un tema importante que se insiste, está en los libros de texto, está también en los diferentes cursos que se dan, se le dan a los maestros pero también se le dan a los alumnos todo el tema de salud. Entonces, se va a seguir incentivando la actividad física, no va a ser de muchas gentes a la vez, pero sí es que la gente se mueva más. Se va a incentivar el consumo de frutas y verduras, es decir, consumimos pocas frutas y verduras y también se va a incentivar algo muy importante, el que nosotros nos acostumbremos a hidratarnos con agua simple potable. hay una materia que se llama vida saludable en donde se trabajan estos temas pero dentro de las escuelas se va a seguir trabajando ¿para qué? Para que tengan este tipo de opciones todos los alumnos. el que nosotros aprendamos a tomar agua simple potable es muy importante. Es decir, todos hemos probado bebidas indulzadas o carbonadas, las hemos probado, pero tenemos que nosotros como papás ser las figuras en donde en la casa sea nuestro canal de hidratación. Nosotros como seres humanos no podemos consumir más del 10% de calorías que vengan del lado líquido que no sean más del 10%. En México consumimos el 20% de nuestras calorías a través de este tipo de bebidas indulzadas. Entonces tenemos que movernos de ahí. Tenemos que poder ¿cómo les diría? Compartir con nuestros hijos no es un tema de obligación o de castigo de que en la mesa haya agua simple potable. Es decir, les puede poner unas rodajitas de limón, de naranja, le puede poner uno menta, le puede poner uno diferente tipo de especies cada quien la que le guste. ¿Para qué? Para que tenga otro saborcito si el agua solita de repente no la sienten tan rica. Y el otro tema importante es movernos. En las escuelas se va a promover y se sigue promoviendo la actividad física. Recuerden que si somos niños, niñas o adolescentes cinco veces a la semana una hora. Aunque sea de vuelta a la manzana. Porque la actividad física activa muchísimas cosas, mejora el estado de ánimo y ayuda a la digestión. Es decir, tiene muchísimas cosas. Mejora el sueño. Cuando uno ha tenido actividad física durante el día, uno duerme mucho mejor. Si somos adultos, media hora al menos tres días a la semana. Pero si después de cinco es mucho mejor. Y puede ser caminar, no tiene que irse al maratón de no sé dónde. Entonces, sí en las escuelas se va a estar incentivando el tema de una alimentación saludable, de una buena hidratación y de una actividad física que nos ayude a estar mejor y a convivir. Vamos a aprovechar. Creo que es un momento muy importante en donde salgamos mejor de como entramos. Nos parece que eso es fundamental. ¿Alguna espontánea o dudas? Sí, dudas, vénganse para acá, ándele. ¿Qué trabajo hay que realizar en casa respecto a la alimentación de las y de los estudiantes? En las escuelas se tiene que trabajar para que nosotros primero entendamos lo que es el bienestar. es decir, tenemos que entender que el estar bien tiene una parte física, otra emocional, otra social y otra espiritual. Todas estas cuatro juntas es lo que hacen que uno esté bien y tenga salud. Entonces, dentro de la escuela se va a estar trabajando para que la salud física sea un tema importante a partir de la alimentación, de la actividad física, también del sueño y de la hidratación. Porque muchas veces decimos es que yo como saludable y luego me aviento ocho bebidas indulzadas o me tomo una bebida con edulcorantes que dice que no tiene calorías y me aviento diez tacos dobles con doble tortilla. Entonces, lo importante es que uno pueda aprender y entender que esa alimentación saludable y balanceada nos ayuda. No es castigo, es para que nos ayude. Del otro lado vamos también a trabajar mucho en la parte de salud emocional. La salud emocional va desde aquí. Que podamos compartir nuestras preocupaciones como ustedes, son temas que a ustedes les preocupan, que a ustedes les interesan. Dos, que no existe ese estigma de que quien se queje o quien siente un poquito de ansiedad o de tristeza está loco. A veces la gente siente que el estigma de locura es algo que hay que correrle porque es contagioso o que no se quita. Las enfermedades mentales le estamos poniendo mucha atención porque nos limitan nuestra relación, nuestra convivencia, nuestra capacidad de aprendizaje, nuestra posibilidad de poder ayudar al de al lado, el poder crecer y entender, el poder no abandonar la escuela. Muchas veces es por problemas emocionales que se abandonan. La parte espiritual va desde reconocer y querer la naturaleza hasta poder participar y tener una creencia en algún tipo de doctrina. Pues muy contento del regreso seguro. Hemos aprendido, ha habido experiencias no fáciles, ha habido experiencias difíciles. Hemos podido tomar ejemplos de otros países, de otros modelos educativos que hoy nos permiten saber que hay que regresar a clase, hay que estar contentos de regresar a clase, hay que verle la cara a nuestros niños, niñas y adolescentes lo alegre que están de regresar a clases, pero hay que tomar ciertas medidas, hay que tomar medidas para que sea un regreso seguro. Hay un manual como ya les platicamos que ustedes ya conocen, que es muy importante que lo tengan en casa, que lo puedan ojear y por otro lado compartir con sus hijos el que regreso a clases es muy divertido, regresar a la escuela cuando éramos chicos, al final de las vacaciones siempre queríamos regresar a la escuela, entonces decíamos ¿y cuándo se regresa a la escuela? es decir, la convivencia, lo que uno aprende, lo que genera el espacio escolar es maravilloso, ahora hay que hacerlo de manera ordenada y estructurada, cuidar las diferentes barreras, en casa nos va a ayudar a estar más atentos a nuestros niños, yo sé que como mamás y papás siempre han estado atentos, pero hoy sí, los datos de algún tipo de infección respiratoria o infecciosa, estar un poco más alerta, estar muy cerca de su centro de salud, eso es muy importante, de su médico familiar, de su médico pediatra, eso va a ser muy importante y ya cuando uno viene aquí poderlo disfrutar y apoyar, porque ustedes como padres de familia son el eje grande de los comités de salud, entonces viene una muy buena época, tenemos que aprovechar y poder cristalizar las experiencias de toda esta época, todo lo que aprendimos en salud no hay que olvidarlo, todo lo que estamos aprendiendo de salud mental, de poder también permitirnos el saber que lo que estamos sufriendo o lo que nos duele es válido y que cuando me duele algo emocional es muy importante que yo pida ayuda, hay que pedir ayuda, si yo me siento mal, si yo me siento triste, si me siento que extraño mucho algo, si estoy llorando, es decir, en el mismo curso en la sección de apoyo socioemocional hay una lista de instituciones y organizaciones sin fines de lucro a donde puede uno acudir, puede uno llamar y puede uno recibir la ayuda, el sector salud también nos acompaña como siempre al sector educativo y si algo nos preocupa hay que acudir y no esperarnos, viene una muy buena época, hay que hacer de esta época de gran aprendizaje, somos un gran país, el sector educativo es una maravilla, les digo, somos el noveno país de número de estudiantes y de nivel educativo en el mundo, el sector salud también lo tenemos cerquita y estamos muy contentos y la parte emocional, la parte física es fundamental para que nuestros niños y niñas y niñas y adolescentes aprendan y tengamos un mejor país, les vaya mucho mejor, es gracias a la educación que todos nosotros podemos estar aquí, sin la educación nosotros no podríamos anhelar a poder haber estudiado, tener un oficio, una carrera técnica, una carrera profesional, el poder entender mejor las cosas, el ser estructurados, el poder entender otros idiomas, ¿por qué no?, el poder entender otras culturas, ahora con los medios de comunicación o con las redes sociales puede uno estar en contacto con mucha información en muchos temas y creo que hay que aprovecharlos, entonces viene una buena época, hay que cosechar todo este esfuerzo de este año y medio, en la parte educativa se ha aprendido mucho, la educación a distancia ha crecido muchísimo, se va a quedar, que es una maravilla, nuestros maestros y maestras son una joya, han estado ahí al lado, igual que ustedes, madres y padres de familia y los alumnos que también les ha ido durísimo, ha sido un año y medio muy muy duro, también poder identificar si hay datos de cansancia o fatiga laboral para que podamos pedir ayuda o también en casa, en casa puede uno estar también teniendo datos que como mencionamos anteriormente es el que yo no me pueda concentrar, el que yo esté irritable, que yo esté explosivo, del lado de los niños también puede ser que estén en procesos emocionales difíciles por todo este año y medio, desde los muy chiquitos hasta los grandes, ya mencionamos que puede haber problemas de cínteres, niños que ya estaban yendo mejor, que se vuelvan irritables, en la parte social que se aíslen, que sean explosivos, que puedan tener ideas negativas, ideas muy tristes o ideas de no querer vivir, son datos importantes para pedir ayuda, también el consumo de alguna substancia, que aunque digan que mi amigo también lo hace, ese no es un signo de referencia, es decir, sin ser mayores de edad, los mayores de edad tampoco nos interesa que lo hicieran, pero menores de edad no pueden estar cerca de ningún tipo de substancia o droga, son de altísimo riesgo y todo es totalmente destructivo, entonces vámonos por este lado en donde hemos aprendido mucho de salud, vamos a mantenerlo, mucho de salud mental vamos a mantenerlo y disfrutar este regreso, somos una sociedad maravillosa donde siempre nos hemos ayudado, donde todos trabajamos juntos y bueno, agradecerle yo como papá, también soy maestro, pero como papá, a las madres y padres de familia todo su apoyo, a los alumnos haber aguantado, ahora hay que darle duro porque en presencial va a estar más duro la chamba y a los maestros y maestras todo su gran esfuerzo, gracias. Gracias.